El sábado 18 de agosto se llevó a cabo la rendición de cuentas del programa de Familias en Acción y también despejaron dudas de la comunidad sobre el programa. Tuvimos la Asamblea General del programa Senación, rendición de cuentas, del cual fue muy provechoso porque contamos con la asistencia de todos los líderes del programa y algunos beneficiarios, del cual a partir de las 9 de la mañana se llevó a cabo esta rendición, fue muy provechoso y del cual se despejaron dudas para toda la comunidad. En este encuentro asistieron líderes, beneficiarios y niños que hacen parte del programa. Contamos con la asistencia alrededor de más o menos de 400 a 400 personas, 450 personas, del cual tuvimos gran acogida por parte de todos los líderes y beneficiarios, inclusive niños. El coordinador resalta los beneficios que causan las personas que hacen parte de él. Bueno, aquí podemos resaltar que a través de los encuentros y reuniones del componente del bienestar comunitario hemos formado capital humano, que aquí en el municipio de Tuluá, a través del programa Más Familias en Acción, hemos dado mucho empuje, mucho adinco a este tipo de reuniones y le hemos dado un valor agregado a todas las líderes y beneficiarios con el objetivo, repito, de formar capital humano. Se recomienda a los beneficiarios del programa acercarse a las oficinas de familias en acción cada bimestre para verificar la información de la plataforma. Gracias. Gracias.